Cortito, cortito, para no me ir tan seguido. Cada vez me cobras más caro y el puesto de jugos ya no me deja lo mismo. Te va a salir en lo mismo que antes. A mí casi no me han subido la luz ni el jabón y yo no le voy a subir. A meterle tijera a la inflación. Hoy no me alcanzó para mi jugo. ¿En qué quedamos? A ver, chamaco, ve y diles que te den el jugo al mismo precio de antes. No voy a sacarle jugo a la situación. Ese es el pacto. Gracias por mí y por ellos. Vamos a jalar parejo. Consejo Nacional de la Publicidad